Retomó lo dicho dos veces el año pasado. El presidente de México Andrés Manuel López volvió a señalar ante pregunta de una reportera a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara como un espacio para conservadores y pagado con recursos públicos y además volvió a acusar a que este evento es uno de los negocios de la familia Padilla. El señalamiento del mandatario federal fue tajante y directo sin dejar lugar a dudas del panorama que desde el resto del país ven otros gobiernos. ¿Cuántos años lleva Padilla manejando la Universidad de Guadalajara? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿De Salinas para acá cuánto es? ¿Cuánto es? ¿95? ¿27 años? ¿Y él pone a los rectores? Pues no, de hecho ya es un monopolio total porque todas las empresas que están ligadas a la UNG son familiares. Fue en septiembre del 2021 que López calificó a Raúl Padilla como cacique pues refirió que él pone y quita rectores a placer además de utilizar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Phil para dar cobijo a intelectuales como Mario Vargas Llosa y el historiador Enrique Krause quienes son críticos de su administración. En noviembre de ese año volvió a la carga y nuevamente cuestionó la relación que existe entre Phil Guadalajara y el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa a quien señaló de recibir supuestos pagos por parte de la UDG. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.